Tenía muchísimas ganas de que saliera este trailer Uh, a ver qué va a pasar Vale Mira, Uy, Uy, ahí la camisa Unos niños con la cara tapada ¿Este niño quién será? Mmm, a ver Mmm Uy, la fábrica de juguetes Dios, qué guapo va a ser un nuevo juego Bueno, 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 bueno Dios Va a tener gráficos, eh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Este juego va a ser terrorífico, eh Voy a subirle un poquito el volumen Wow Uy, 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 uy Uy, qué guapo va a estar esto, chaval Dios Wow Va a tener superpoder en las manos, ¿no? Por lo que veo, un revólver, ¿lo viste? Oh, un Fórmula 1 ¿Un nuevo juguete puede ser? Sí, un nuevo juguete Oh Una mascota Un perrito, ¿no? Gua, 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 gua ¿Qué? Un niño, loco Vale, este es Cat Nap, ¿verdad? Dios, santísima Ya está el capítulo 3 La tercera temporada del nuevo juego Si quieres que lo juegues, suscríbete Deja tu like Para más vídeos de Hopi Playtime Que sale el 1 del 30 del 2024 O sea, dentro de 5 días Pues eso, amiguitos No se olviden de dejar un chupi like Y un comentario abajo Y así os leeré Y os daré un corazoncito Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós